Bailamos en el primero, todo es como, 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 vale ¡Niñadamos! ¡Niñadamos un tiempo! Yo soy el mister niñato, tú la cara te la dejo triste de mister potato Yo soy el bueno hermano con un espesor al ocho y tú el mister lobato Mister lobato, pero tú eres un mongolo dentro de la pantalla me estoy quedando solo Pobrecito el de la que bobo, es el dinosaurio Toy Story siempre debajo del cono Si no me diga, te la suelo clavar, pero no pillas que en el rap esto es una desdicha Y no lo pilla porque me da que es de plástico, el cabrón es elástico, es el perro Sanzita Yo loco, me llevo el monopolio, estoy tranquilito, por tanto me llevo el podio Habéis visto como da vueltas el mono, eso es porque está en mi campo gravitatorio Todo lo que toco lo absorbo, así que ten cuidado que eres un estorbo, chaval El récord se la comienza a pensar y el cabrón llega hasta el infinito y más allá Hasta el infinito y más allá, pero arenita, la burbuja no te deja respirar Por lo de Buzz Lightyear, el busca guías, pero no se lo suelen dar Nadie te grita, el de la es el típico que rapé luego se pica Si le gritan se esquita, pero va con esa carita en busca de una cita Una cita, chaval, tú con una pava quisiste ligar Te hizo la estrellita de mar y encima se frotó con la esponja Solo para tratar de olvidar La gente me llama papá De hecho, aunque mi editor esté muerto a subnormal Voy sobrado, llevo la espada de Gats Llevo la espada de Gats, no sabe lo que hay detrás Me da que en el rap yo se lo elevo Es un maricón y un parguelo Has picado el cebo El cubo, placto, yo te parto Lo elevo al cubo, seguro que aquí estoy ya Harto del factor Esto es Next Factor Porque conforme te veo, te aplasto Tiempo, Luis Jurado Jurado Lo quiero en 3, 2, 1 Se la lleva Tiempo Tiempo